¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor! ¡Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor!